Se lo pueden ganar, muchas personas están sacando el tema de la City de un mundo y etc, pero nadie el mapa off-road, buenas tomas harían con el mapa off-road Cada este concurso de car parking multiplayer, el cual se pueden ganar un iPhone 12 mini sin problema, sin ningún problema, sin ningún detalle, se pueden ganar un iPhone 12 mini Está muy fácil de ganarse, fresco, como voluntario para ayudarles, ¿por qué? porque quiero yo que gane uno de Latinoamérica Quiero yo que por primera vez la comunidad de Latinoamérica gane algo y que se haga escuchar ¿Qué? ¿Qué? Y de YouTube les habla Jordan, ¿qué saben? Bienvenido a un video más de car parking multiplayer Y es que como pudieron ver en el título del video, se van a poder ganar un iPhone 12, sí, un iPhone 12 mini En car parking multiplayer, un solo iPhone y les voy a explicar qué es lo que van a tener que hacer Ya que esta publicación les voy a entender, muchas personas me han dicho, bro, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Les voy a aclarar lo primero y es que vamos a empezar de una vez con el video Este video empezamos de una vez con el tema Muchas personas tienen la duda de cómo va a servir el asunto del sorteo de Alzar Games Por si no sabían, Alzar Games está haciendo un sorteo de un iPhone 12, el cual es lo que les voy a entender ahorita Un iPhone 12 mini Y les digo, ah, ok, bro, le están regalando un iPhone 12 mini ¿Y cuáles son los requisitos? ¿A quién hay que matar? ¿A qué hay caseros? ¿Cómo está el asunto? ¿Me entienden? Muchos me están preguntando eso Entonces el video les voy a explicar qué tienen que hacer para poder ganarse ese iPhone Y les voy a entender desarrolladamente todo el tema Así que arrancamos con el video del video de chicos Y el tema de hoy es cómo se van a poder ganar un iPhone 12 Con solo ser jugadores de car parking multiplayer Y no solo ser jugadores, sino también a saber editar Porque lo que van a saber editar es hacer editar Pero esto como bro, ustedes van a tener que elegir la pantalla de carga de car parking multiplayer Para la próxima actualización Y es que esto se viene pronto O sea, ya nos van a entender que esta pantalla O sea, posiblemente a medida de septiembre Perdón, noviembre Tendremos la actualización Eso posiblemente nada más para darles a entender a ustedes lo que es como tal Pero realmente si nos enfocamos en lo que vinimos al video Y es que All Star Games está regalando un iPhone 12 Con solo las personas que van a hacer la pantalla de carga Ah, entonces como bro, dirás tú Como, como, como Les voy a poner un ejemplo a este bro Que es uno de mis editores Que me hace los edits Para los más pedidos por la comunidad Bueno, él le hizo este edit Y nos dio a entender que él quisiera la pantalla de carga así Y utilizó lo que les voy a entender ahorita, ok Toda esta información está en la página de All Star Games Pero muchas personas al estar en inglés No entienden este tema Y bueno, yo es que no lo sepa mucho el inglés Pero sí les he hecho un poquito más del tema Entonces ya entendí más o menos de qué se trataba Y es que en la página de All Star Games en Instagram Está ese tema Y es que dirás tú Ok, bro, me voy a la página de Instagram Pero no entiendo ni más Estar aquí los que yo les voy a explicar en el video de hoy Y es que también les voy a mostrar por acá Para que me vayan a seguir Porque siempre estoy haciendo mucho más contenido Ya que aquí Además, si tú tienes una duda Realmente no entiendes el tema del video Y sabes cómo No entiendes realmente algo que voy a explicar ahorita Ve a seguirme en Instagram Con todo el gusto del mundo Te lo explicaré Además, les dejo el link del servidor de Discord Que siempre estamos haciendo rodas Tengo un servidor de Minecraft Tengo de todo allá Para que se vayan a unir Desmadre, cambio de autos Compra de autos Regalos de autos, etc Porque les dejo unir a mi servidor de Discord Y nada chicos Continuamos con el video Miren Hay unos serios requisitos Que ustedes tienen que seguir Para poderse ganar este iPhone Dirás tú ¿Cómo, bro? Sí, hay ciertos requisitos Para que ustedes se puedan ganar Número uno Ustedes van a elegir la nueva pantalla de carga O sea, la comunidad en general No solo la comunidad de Latinoamérica Se lo puede ganar un editor Que sea de Latinoamérica Tanto un editor que sea de, pues no sé De Rusia O sea, cualquier persona Que sepa editar Directo, ay bro Y precisamente tiene que ser un edit Muy chingón No, no, no Como les mostré Bueno, se los voy a mostrar de nuevo La captura de él Como les mostré ahorita Y los vuelvo a mostrar Y le di de él De esta persona Él da a entender O sea, y lo que le da a entender Es que quiere una pantalla de carga Sí Y es que esta pantalla Nos da a entender Que ustedes simplemente Van a tener que ser una pantalla de carga A su estilo Con una imagen a su gusto Con una imagen A lo que ustedes quieran Una imagen representando La nueva pantalla de carga Puede ser un auto volando Puede ser un carro Pero que sean autos De car parking multiplayer O sea, todo se ha relacionado Con car parking En un fondo de car parking El mapa off-road Cosas así, ¿verdad? Una idea que les doy De una vez Se los voy a decir así Que puede ser El mapa off-road Solo los de Latinoamérica Se los voy a decir Porque realmente Se lo pueden ganar Muchas personas Están sacando el tema De la City 1 Y etcétera Pero nadie El mapa off-road Buenas tomas serían Con el mapa off-road Es que ya me puse Mucha parla Así que bueno Estos son los requisitos A guiar Para poderse ganar Ese iPhone Y poder participar En lo que es La parte De el sorteo De este iPhone Simplemente Con enviar un edit Y no necesariamente Tienes que ser un editor Chingón Con que sepas Editar Más que suficiente Un editor Un edit sencillo Pero bro Yo no sé Si edita Aprende Con pizcar Puede hacer un edit Así Con un pizcar En el celular Puede hacer Realizar un edit De esa magnitud Que te puede quedar Muy chulo Los requisitos Son estos Concurso De los sorguinos Pantalla de carga Eres un artista Digital Talentoso Y quieres Ser Bueno Parte de todos Los jugadores De que todos Los jugadores Vean tu pantalla De carga Ese trabajo Como tal Obviamente Tu trabajo Que te dé a entender Tu marca Y todo Y que todas las personas Digan Bro Este man Hizo esta pantalla De carga Dice Este concurso Es solo para ti Ok Solo para los Como tal Los jugadores Dice No pierdas Esta oportunidad Envíenos tu arte De premio digital De una pantalla Como tal Y convierte En un ganador De nuestro Premio Especial Que es un iPhone 12 mini Dice Además de eso Se aleje Se aleje Se aleje Se aleje Las mejores Obras Ok Para mostrar Nuestra pantalla De carga Si el concurso Se lleva a cabo El 11 de octubre Al 1 de octubre Ok Esto esta desde el 11 de octubre Hoy Estamos a día Hoy estamos A partir de hoy Empieza a regir esto Ok A partir de hoy Empieza a regir el concurso Y precisamente El día de hoy Les estoy subiendo el video Hoy Se empieza a regir El concurso De la pantalla De cargas Para que todos Empiecen así Hasta el 1 de noviembre Ok Del 2021 Obviamente Dice Como postularse Cree En el arte digital De 2021 Bueno El arte digital De que sea digno Para mostrar En la pantalla De carga De CPM Publicalo en Instagram Y etiquétanos Con el hashtag CPMLS Ok Así pegado CPMLS En los testamientos Envían Tu trabajo Al correo electrónico De nuestro concurso CPMCream Contest Arroba Gmail Punto com Y ustedes están viendo ahí Para que envíen su trabajo Y si no se pueden ir En la parte del chat Y van a ver el correo electrónico Y simplemente van Y se lo envían Por correo electrónico Ojo Tienen que etiquetarlos Con el hashtag Obviamente CPMLS Y además Con lo que es el tema Del correo electrónico Enviérselo por correo electrónico Otra cosa Ejemplo De A ver Dice ejemplo De correo electrónico Ojo Para que sepan Como enviarlo El nombre de la cuenta O sea El nombre de la cuenta En Instagram Y su nombre Obviamente el nombre El nombre del participante Por ejemplo Yo El nombre de la cuenta Jordan News YouTube El nombre del participante Jordan Quezada Así ¿Me entienden? Ok Entonces es lo que hacen Luego de ello La parte también De que es el producto vinculado O sea Con que se va a entender Con este producto La pantalla ¿Qué es lo que vas a entender tú? ¿A qué te refieres Con la pantalla O sea ¿Qué estilo? ¿Qué cosa quieres tú Dar a entender con ello? ¿Qué quieres reflexionar? Eso lo tienes que dar a entender también Posiblemente Si lo quieren hacer en español Háganlo en español No hay problema Diría yo que lo pueden hacer Además El producto Tiene que venir vinculado Con Ver con los anexos Notas importantes Etcétera Bueno En las notas importantes La resolución del producto La resolución del producto Debe ser al menos De 1090 1090 O sea Que la pantalla Cargue Que la pantalla Se ve para que esté el juego Como tal Ok Porque básicamente Lo que van a hacer Es agarrar tu imagen Y pegarla Eso es lo que va a hacer Entonces tiene que ser Por fuerza En mil No Imagina 1920 Por 1800 1080 Perdón Solo se solicita Un producto Y será aceptado Por persona O sea Solo por el concursante Se le solicita Uno por persona Además El envío De múltiples Trabajos Del concursante Para el lugar Algo Bueno Dará lugar A descalificarse O sea Que tú no vas a estar Ahí en BNB En BNB En BNB Ni mucho A menos enviar al otro ¿Por qué? Porque básicamente No se hace tan trabajo Si por ejemplo Tú te robaste El EDIT De tu primo Y te lo robaste Y ahora llegaba Los publicas tú Y no No ¿Por qué? Porque ellos van a darse cuenta Obviamente se van a dar cuenta De quién es el EDIT Y todo eso O sea No se vale eso Tiene que ser un EDIT Original Y tampoco es que vas a empezar A enviar 400 correos Ahí Más de dos No se puede No Más de uno No se puede Uno y listo ¿Me entienden chicos? Uno y listo No más correos Les dan a entender Un correo Y ustedes se lo envían a ellos Dándoles a entender Lo que quieren dar A entender con el producto ¿Ok? El EDIT Bueno es lo que tienen que hacer La autoría Tiene que ser De pertenecer a ustedes A la persona Que se participa En el concurso Y será verificado Antes de otorgar El premio O sea El ganador Premio El ganador Obviamente Un iPhone 12 mini Es lo que yo les doy A entender chicos Y básicamente Es lo que tienen que saber Acerca de este concurso De car parking multiple El cual se pueden ganar Un iPhone 12 mini Sin problema Sin ningún problema Sin ningún detalle Se pueden ganar Un iPhone 12 mini Está muy fácil De ganarse Lo pueden hacer Hagan tomas épicas Díganle a sus amigos Díganle lo que sea Hagan tomas épicas E inclusive Yo no es como que sepa Ditar pero soy una persona exigente ¿Me entienden? Que si a mi me gusta Que me hagan un EDIT Yo te digo Ok crack Esto y esto no me gusta Muchos dirán ¿Cómo? Si a mi no me gusta Esto y esto Yo te lo digo En la cara Si es un EDIT Pero realmente a mi Si ustedes gustan Decirme bro Que tal vez Yo te voy a ser sincero Y te voy a decir Ok bro Esta parte no me gusta Y mejor cambiasela Pero realmente Si me manda una captura Y realmente está perfecta Le digo yo Sabes que déjala Está perfecta Mándasela Eso es lo que pueden hacer Y me ofrezco Como voluntario Para ayudarles ¿Por qué? Porque quiero yo Que gane uno de Latinoamérica Quiero yo Que por primera vez De la comunidad de Latinoamérica Gane algo Y que se haga escuchar Que digan los rusos ¿Quién ganó? Latinoamérica ¿Cómo que Latinoamérica? ¿De Latinoamérica Y comunidades de car parking? Ah bueno Pues bueno Comunidades de Latinoamérica Bueno Eso es lo que quiero dar a entender Yo a ustedes Esos es lo que quiero Que se den a entender Ok Quiero que ustedes ganen Quiero que ustedes Puedan elegir Y darse a entender Que ganese un iPhone 12.000 De verdad Serían Sean sinceros Vayan Pónganse las pilas Y que no sabe Háganlo chicos Háganlo No precisamente Tiene que ser La pantalla Del editor Que sabe Ah no mames Pinche editor Se la rifa Ah No no Tiene que puede ser Un edit sencillo Un edit sencillo Pero que esté algo Pasado de lanzamiento Algo sencillo Pero pasado de lanzamiento Tú como Me estás diciendo Que algo es sencillo Pero pasado de lanzamiento Puede ser un edit sencillito Pero puede ser algo Que realmente esté Uff Pasadísimo de lanzamiento Ok Como la pantalla Que yo les di a entender El ejemplo O sea Ustedes se pueden encarar Fácilmente Esto Les recuerdo Los requisitos Muy fácil Número uno Que es el correo Empieza un correo De etiquetarlos a ellos En Instagram Y con el hashtag CPMLS Ok Este hashtag CPMLS Lo buscan ustedes Obviamente el correcto Cuidado Ponen otro CPMLS Además Que cumpla con los requisitos De entender que tal Como que quieran dar A entender con la imagen De carga Etcétera Etcétera Que el tamaño O sea El tamaño de la resolución De la imagen Que sea 1920 Por 1080 Ok Eso es todo Además No pueden enviarlo Más de una vez Chicos Porque realmente Esto Se los voy a entender Ustedes Que querían Automáticamente Descalificados Porque Por el Spark Ok Nada Se lo envían Y listo Se me envían Sin querer Y no le puse El buena Coca Bueno Dales a entender Que si te equivocaste Con cierta cosa Y te lo volviste A cambiar Solo si llegara A ocurrir Eso Ok Solo si llegara A ocurrir Eso O envías El otro Correo Envías El otro Correo Y bien Asegurada Bien Todo Me tiene Al punto Que hoy Y solo Se puede Una pantalla De carga Por participante Tampoco Es que vas a hacer Mil pantallas De carga Solo por uno Osea Si se puede Más Pero realmente Lo que yo les voy a entender Lo que pueden hacer Es hacer Tampoco Es que van a enviar 400 imágenes A Tassimov Y a Ulster Games A este correo electrónico De un gran interés Entonces chicos Yo creo que les expliqué Detalladamente el video Pónganse en las pilas Que se pueden ganar Un iPhone 12 mini Con estos sencillos pasos Nada mis chicos Mi nombre es Danquezada Recuerden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Con quien tú más quieres Recuerden que este video Muy necesario Si ustedes quieren Lo comparten en grupos De Facebook Donde sea Para que también Puedan participar Sus amigos Y todos los que puedan Cargar con un video De nada mis chicos Mi nombre es Danquezada Recuerden si otros pueden Porque tú no Y nos vemos la próxima Bye